Señores, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno no puede lavarse las manos con el caso de uno de sus diputados que fue apresado el lunes en Miami por asuntos de narcotráfico. Así lo manifestó la Coordinadora Ejecutiva de Participación Ciudadana, quien califica la situación como grave. Ramón Peguero se encuentra en directo con los detalles de esta información. Adelante, Ramón, buenas tardes. Coméntenos. Gracias, buenas tardes. Lady Blanco señala que el PRM debió conocer a cuáles actividades se dedicaba el diputado Miguel Gutiérrez Díaz antes de llevarlo como candidato. No se puede desligar. Es verdad, es muy cierto que ahora es de manera personal, tiene que responder de manera personal, pero el partido tiene que responder ante la ciudadanía. Y la ciudadanía debe ejercer el control social que la Constitución le manda. Desde Participación Ciudadana no descartan que otros legisladores estén involucrados en asuntos de narcotráfico. Eso es algo un poco que lo hemos visto en la cultura de la política dominicana. Nosotros no tenemos los nombres y no podemos hacer un juicio por relación a eso, pero sí es verdad que el crimen agonizado se ha infiltrado en todas las estructuras de poder. Es por esto que exhortan a la Junta Central Electoral estar vigilantes a los partidos políticos para evitar que sus aspirantes a ocupar cargos en la administración pública sean financiados con dinero de procedencias dudosa. Mi participación ciudadana ha criticado y atacado, no ahora, hoy, sino desde siempre, la actividad clientelar, que es el cáncer que corró el sistema electoral en la República Dominicana. Porque aquellos que obtienen fondos ilícitos son los que entonces son llevados por los partidos políticos en su boleta electoral, porque tienen recursos para gastar en la campaña electoral. Pero nosotros no somos los responsables de descubrir en cada barrio, en cada ciudad, en cada lugar, quiénes son los narcotraficantes. Exhortan a los organismos de inteligencia del Estado a trabajar en coordinación con el Ministerio Público para identificar a los políticos que pudieran tener vínculos con el narcotráfico. Es todo. Retorno contigo al estudio.